Esto es Revista Digital. Comenzamos. El programa que nosotros vamos a instalar, que se llama iPad Voice Control, es muy fácil, ya tengo todo instalado así que va a ser más fácil todavía. Nos vamos a ir aquí a donde dice Factory, que van a encontrar fácilmente Window Bowl. Esperen que se cargue Siria. Esta aplicación la muestré en un video en el de AWIR. Ya me habían preguntado cómo lo instalo, pues aquí les traigo el proceso de instalación, es muy fácil, repito. Bueno, nos vamos a Factory, en la página de inicio de SIDIA, buscamos Window Bowl, que está aquí abajo. Lo vamos a instalar, ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar porque se va a reiniciar el iPad. Le ponemos instalar, donde dice modificar, a ustedes les va a aparecer instalar. Ya que si reinicia el iPad, volvemos a entrar a SIDIA. Y en SIDIA vamos a buscar lo que viene siendo el iPad Voice Control. Voy a borrar esto. A ustedes cuando se vayan a Search, les va a aparecer así, y le vamos a poner iPad Voice Control. Y vamos a seleccionar el de arriba. En la descripción del video les dejo el Source que necesitan. Lo instalamos, otra vez aquí les va a decir instalar. Lo instalamos. Va a tardar, depende de la velocidad de internet que ustedes tengan. Alrededor de un minuto me atarda a mí. Ya cuando instalamos esto, nos salimos de SIDIA. Nos vamos a ir a Window Board. Que es un icono que nos acaba de crear. Un icono azul que sirve para personalizar nuestro iPod, iPhone o iPad. Y bueno. Aquí tenemos dos nuevas opciones. Que dice iPad Voice Control Star Skin. O iPad Voice Control Glass Cloud with Screen Fix. El de abajo es un tema personalizado. Vamos a instalar el de arriba. Lo marcamos. Lo marcamos. Nos salimos y se va a reiniciar nuestro iPad otra vez. Pero ya cuando se reinicien, al momento que ustedes dejen presionado la tecla Home por 5 segundos o menos. Se les va a activar el Voice Control que es lo que voy a hacer en este instante. Videos. Espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Es que se me pinche Windows. Ya saben. Esas mamadas. Le voy a poner una canción. Para que vean más o menos. Esto es para. Son accesos rápidos y demás cosas. Bueno, accesos rápidos con submail. Está coqueto. Vamos a poner. Vamos a poner. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Y como vio, ya nos dio el nombre de la canción. Esto lo pueden utilizar para acceder a aplicaciones. Para ver videos. Para consultar mails directamente. No lo van a consultar con voz, obviamente. Es para acceder a la aplicación de mail. Y pues creo que es todo. Es muy sencillo. Muy rápida la instalación. Y es una utilidad que a mí me gusta mucho en lo personal. Y pues bueno. Recuerden visitar el blog de Revista Digital. El de No Sabemos Nada. Ahí voy a poner también este tutorial. Cualquier duda, comentario, aclaración aumentada de madre. Pues en mi Twitter o Face. Se los dejo en la descripción del video. Y recuerden. Somos Geeks. No venimos a socializar. Nos vemos. Bye. Bye.